El día de hoy, racita, nos encontramos en la secundaria número 1 y el día de hoy vamos a hacerle preguntas a los estudiantes y les vamos a regalar una feriecilla, amigos. ¿A quién nos encontramos con? Ariadna. ¿Quién escribió El Quijote de la Mancha? Por 20 pesos. ¿Quién lo escribió? Ay, no sé. ¿No? Ni modo, bueno, ya. Oportunidad fallida. ¿Quién sigue? Por 20 pesos, amiga. ¿Cómo te llamas? Itzae. ¿Cómo? Itzae. ¿Cómo? ¿Itzae? Bueno, ajá. ¿Quién escribió el himno nacional mexicano? ¿Mi mamá? No, manches. No. ¿No? El que cantas aquí en la escuela, ¿a quién escribió? Ah, este, un señor. Sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Por 20 pesos, amiga. ¿Quién escribió el himno nacional mexicano? Benito Jolés. No. No, ya, osallida. A ver, amiga, por 20 pesos tienes que evitar decir sí y no durante 30 segundos, ¿va? ¿Lista? Sí. ¿Sí? Ya dijiste sí. A ver, no, otra vez, otra vez. Bueno, segunda oportunidad. A ver, por 20 pesos tienes que evitar decir sí y no durante 30 segundos y si ganas te los llevas, ¿va? Ok. ¿Va? ¿Lista? Más o menos. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Daniela? ¿Gimena? Daniela. Ah, yo pensé que me hubiera dicho Paola. No, Daniela. ¿Le dijiste no? Bueno, ya, segunda oportunidad. Vale, está bien, gracias. ¿Cómo te llamas, amiga? Melanie. Melanie. Ok, por 20 pesos tienes que evitar decir sí y no durante 30 segundos y si ganas te los llevas, ¿va? ¿Lista? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Melanie. ¿No dijiste Paola? Negativo. Negativo, ok. ¿Qué clase te tocó a la última? Formación. ¿Y te gusta? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque es aburrida. Ah, pero te gusta, o sea, si lo entiendes. Más o menos. Bueno, creo que ya pasaron 30 segundos, ¿verdad? ¿Ya pasaron 30? Bueno, ahí está. Listo. Primeros 20 pesos regalados. Aquí estamos con... Diego. Diego, ok. Por 20 pesos, brother, tienes que evitar decir sí y no durante 30 segundos y si ganas te los llevas, ¿va? ¿Listo? Sí. Ah, pendejo. Ya perdiste, brother. Bueno, a ver, segunda oportunidad, ¿va? A ver, ¿cómo te llamas, dices? Diego. ¿Leo? Diego. Ah, Diego. Diego, Diego, Diego. Diego, ok. Entendí, Leonardo. Negativo. Negativo. ¿Vas en esta escuela ahorita, ve? Exacto. ¿Qué clase te tocó al final? Español. ¿Y te gusta? Más o menos. ¿Por qué? ¿Sí lo entiendes? Es bueno. ¿No quieres los 20? Algo. Bueno, creo que ya pasaron los 20 segundos, ¿verdad? Creo que ya pasaron los 20 segundos. Ahí están, canaditos. 20 baratos. Órale, nos vemos. Aquí estamos con... Ana Laura. Ana Laura, ok. Por 20 pesos tienes que evitar decir sí y no durante 30 segundos y si ganas te lo llevas, ¿va? ¿Lista? Sí. Bueno, segunda oportunidad. Solamente le vamos a dar dos oportunidades, ¿va? Vale. ¿Cómo te llamas? Ana Laura. Ana Laura. ¿Entendí, Karen? Ana Laura. Ah, Ana Laura. ¿Vas en esta escuela? Sí. Porque me obligan. Porque te obligan. ¿Qué clase fue la última? Eh... Voy en la tarde. Ah, vas en la tarde. Entonces ahorita vas a entrar. ¿Qué? Afirmativo. Afirmativo, ok. Creo que ya pasaron los 30, ¿verdad? Ya pasaron los 30. Ok. Ahí están sus 20 pesotes. Vale. Gracias. Aquí estamos con... Por 20 pesos. ¿Quién escribió el libro nacional mexicano? No sé. ¿No? No. Bueno, a ver. Por 20 pesos. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Un libro. Un escritor. Yo no había. ¿Cómo crees, no? Y bueno, bueno. Oportunidad fallida. Dale. Gracias. ¿Cómo te llamas, brother? Jesús Daniel. Jesús Daniel. Ok. Por 20 pesos, brother. ¿Quién fue el presidente de México en el 2000? Eh... Vicente Fox. Vicente Fox, exactamente. Ahí está. Ahí están sus 20 barrotes. A ver, brother. Por 20 pesos. ¿Cuántos estados tiene México? 38. ¡Pausi! Casi la llenaste. 32. ¿Cómo que 38, brother? Remite. No, me respondiste bien, brother. Me acerqué, me acerqué. A ver, amiga. ¿Cómo te llamas? Esme. Esme. Ok. Por 20 pesos. Tienes que evitar decir sí y no durante 30 segundos. Y si ganas, te lo llevas, ¿va? ¿Lista? Pues tienes que hablar, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Esme. ¿Dijiste Lupita? Esme. Esme, ok. Vas a nuestra escuela, ¿verdad? Tienes que hablar, tienes que hablar. En efecto. En efecto. ¿Qué clase tuviste al final? Artes. ¿Y te gusta? Negativo. ¿Me entiendes? Negativo. ¿Y piensas que sí vas a salir de la escuela? Sí. Tal vez. ¿Quieren los 20? Tal vez. Puro tal vez con ella. Pero bueno, ya pasaron los 30 segundos. Aquí están los 20, barro. Sí. A ver. Gracias. ¿Ustedes? ¿Aquí estamos con? Jana. Por 20 pesos. Tienes que evitar decir sí y no durante 30 segundos y si ganas te lo llevas, ¿va? Ok. ¿Sí? ¿Lista? Tal vez. Tal vez. Vas a estar como la otra chica, puro tal vez. Ok. Acabas de salir de la escuela, ¿verdad? Eh, a lo mejor. ¿A lo mejor? ¿En qué turno vas? En el turno vespertino. ¿Y te gusta? Más o menos. ¿No se te hace tardar, ¿no? Tienes que hablar, ¿eh? A veces. A veces. Ok. ¿Y si te gusta la escuela? Más o menos. ¿Qué? ¿Los 20? Ay, no. Tal vez. Tal vez. Creo que ya pasaron los 30, ¿verdad? Ya pasaron los 30 segundos. Bueno, ahí está. Puro tal vez, ¿eh? Creo que ya se la van aprendiendo. Puro tal vez y con esas ganas. ¿A qué estamos con? Melanie. Melanie. Sí. Ok, ok. A ver, dime. ¿Cuál es tu momento más humilde? Ah, cuando me fueron a aventar al bote de la basura. ¿Te aventaron a ti al bote de la basura? No, manches. ¿Y cómo estuvo eso? Hola. Es que no teníamos profe y me dijeron, ¿te podemos cargar? Y te dije que sí, me fueron a cargar al bote. A la madre. No, está cabrón, ¿eh? Sí, tu momento más humilde, ¿eh? ¿A qué estamos con? Sara. Sara. Ok, a ver, dime. Soy un 10, pero... Pero me enojo por todo. ¿Te enojas por todo? ¿Qué es lo que más te hace enojar aquí en la escuela? Que Melanie me haga enojar y me haga maldades. ¿Te hace maldades, señora? Sí. Pues está más chiquita que tú. ¿Cómo que va a poder contigo? Me jala mis greñas. Sí, a ver, jalácelas. No. A ver, aquí para el video. No. Ella se deja, ella se deja. Yo le estoy dando permiso, a ver, vas. No, no me dejo. ¿No? A ver, una, un caloncito. Ahí va, ahí va, ahí va. Un caloncito ahí para el video. Es que nada más me hace así. Nada más le hago así. Nada más le agarro un pelo y no me hace así. ¿Y por eso te enojas? No, es que me agarra todo. ¿Cuál ha sido tu momento más humilde? Mi momento más humilde fue que nos enredaron con cinta en medio de la cancha. ¡Ay, la madre! Y la prefecta de segundos nos fue a regañar y nos llevó con el director. O sea, te agarraron, hacía la fuerza, te llevaron ahí a la cancha y te pusieron un chingo de cinta. No, estábamos pasando por ahí y, o sea, mi amiga y yo nos estábamos abrazando. Y ya eran unos de mis compañeros y nos empezaron a enredar. Ah, en cintas, ¿no? Sí. Dale, qué feo caso. Bueno, por último, ¿tus redes sociales? En Instagram me aparezco. Bueno, a ver, vengan, fíjense. Un bonais, ahí te regalo un bonais. Escoge el que quieras. Gracias. Gracias.